Este fin de semana será de fiesta para la Liga de Softball Oaxaca, ya que se disputará la gran final en la primera fuerza y las semifinales en la segunda. El sábado se verán las caras de los mejores equipos durante toda la temporada. Por un lado, Daimons en contra de Wildcats. El primero de la serie es el sábado en punto de las 15 horas y el segundo a las 17 horas en el Campo Discotel. En caso de un tercer partido, se jugará el día domingo al mediodía en la Academia de los Guerreros de Oaxaca. En caso de conocer el sábado las campeonas, el domingo se sabrá quién alzará la copa. Mientras en la segunda fuerza, la primera semifinal será entre Panteras de Discotel y Novatas. La serie iniciará en el Diamante del Rosario el sábado a las 14 horas. El segundo de la serie será a las 16 horas. Si se van a un tercer partido, se jugará en Tlacolula el domingo a las 10 de la mañana. La otra semifinal la disputarán Villanas en contra de Mustang. La serie iniciará en Simatlán a las 14 horas y el segundo a las 16 horas. Si existen un tercer partido, se disputará en el Campo El Vivero de Tlacolula. Los horarios y sedes fueron estipulados por los organizadores de la liga en conjunto con los equipos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.